¡Oh, pequeño! Después de esperar lo que pareció una eternidad, me emociona mucho que este bebé haya llegado al mundo. Bueno, tenemos un bebé feliz y sano. Tardó mucho más que el tiempo esperado. Este pequeño no nació hasta los 173 días. Recibí un mensaje de texto a la mañana que decía, ¡Sorpresa! ¡Tenemos un bebé! Se ve muy bien. Parece un macho. Los machos tienen estas bandas que se cruzan. Las hembras son en su mayoría verdes, sin casi ningún patrón. Como este pequeño tiene tantos patrones, parece un macho. Lo observaremos bien y lo pesaremos rápidamente. He controlado este huevo con mucho cuidado, viendo que permanezca firme, asegurándome de que esté bien. Y hablamos sobre todos los indicios que vendrían de antemano, antes de que nazca, y el huevo se ablande. Y nada de eso sucedió. ¡Ups! ¡Quédate ahí! Se mueve un poco y luego se quedan quietos. Estamos esperando ese momento de quietud. Aquí vamos, 10.1 gramos. Excelente. Se ve bien. Está un poco pequeño, pero eso... A veces, cuando nacen los bebés, tienen una gran barriga bulbosa. Está un poco delgado. Aquí está el huevo que Johnny me guardó. Parece que se abrió debajo. Parece como si hubiese explotado del huevo. Es un agujero bastante grande y él salió disparado. No quería perder el tiempo sentado en el huevo. Lo que sí noté cuando lo miré es que tiene un cordón extra ahí, básicamente donde debería estar su ombligo. Hay un poco de cordón colgando. Ok. Quería que lo revisaras y veas si debemos hacer algo. Me parece bien. Ajá. ¿Y este es un huevo de un día? De dos días. Se suponía que... debía nacer hace un mes. Y él decidió tomarse su tiempo. Está bien pequeño. Cuando nacen, se supone que el cordón se cae. Este lo sigue teniendo pegado. Y es muy peligroso para los animales, porque... Si el saco de albumina no se despega del... ombligo, eso significa que podría atraer algo y que podría eviscerar al animal. Bien. Llevémoslo al laboratorio y veamos cómo está. Lo que haremos es ponerle una pequeña sutura alrededor del cordón que está colgando. Lo ataremos y una vez atado, lo cortaremos y luego comenzaremos a tratarlo localmente. Es muy lindo. Sí, solo quiero sacar un poco de eso para que no haya extra. Gracias, pequeño. Lo siento. ¿Está bien? Estoy intentando evitar sacarle esto de más. Es tan pequeño. No queda nada más ahí de lo que me gustaría, pero creo que será mejor que quede un poco. Esto ya... Está bien. Ya es tejido muerto, así que vamos a dejar que el cuerpo lo cierre. Está bien. Y con suerte, solo limpiándolo, el tejido va a determinar que es saludable y que no. Muy bien. Y quizá tenga que volver a intentar cerrarlo. Está bien. Pero primero, tratémoslo como una herida. Perfecto. Luego probablemente lo lleve con los demás jóvenes Fiji en los próximos días. Creo que no habrá problema con eso. Muy bien. Te enviaré paños para limpiar, ¿sí? Bien. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video